¿Cómo puedo ser salvo y estar seguro de la vida eterna? Ya comenzamos. Desde San Diego, California, J.A. Pérez. Si un video es importante, en todos los videos que yo he hecho, es este. Este es posiblemente el más importante de todos, porque trata de la vida eterna, de tu vida eterna. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Yo quiero hablarte en esta hora de eso y quiero hablarte de tu salvación y quiero hablarte de la seguridad de tu salvación para que tengas paz. La Biblia dice ahí en Romanos capítulo 10, dice el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es una promesa de Dios. Es la manera de llegar a él. Si tú crees que puedes ser salvo por medio de tu comportamiento, portándote bien, guardando los mandamientos, haciendo buenas obras, tengo una noticia mala y es que nadie puede llegar delante de Dios por sus propias fuerzas. La salvación es un don gratuito que Dios te da, no por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Nuestras obras son buenas, pero no lo suficiente para salvarnos. Hay dos textos y yo quiero decirle que yo tengo este libro que yo se lo quiero compartir totalmente gratis, se lo voy a regalar y la información está ahí debajo, que se titula Ahora que estoy en Cristo y te ayuda a venir a él y a dar los primeros pasos en el Señor, por lo menos a orientarte en cuanto a cómo tomar esos primeros pasos para comenzar a crecer en él. Y yo comparto aquí en el capítulo 1 dos textos que el Señor usó para traerme a él hace más de 40 años y uno es Juan 3 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice la va a tener en el futuro, dice ya la tiene. El que cree en el Hijo tiene en el presente, ya tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5 24 dice de cierto es cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí comienza todo en el creer. Si tú estás listo, vamos a orar de la manera en que dice la palabra de Dios aquí. Vamos a creer en esta hora de que Jesús es Señor de tu vida y vamos a confesar esa salvación en esta hora. Vamos a creerlo como dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 10 verso 9. Vamos a orar y dile Padre Celestial. En esta hora yo reconozco que soy pecador y sé que por medio de mis obras buenas o por mis intentos y por mis sacrificios, Señor, no puedo llegar a ti, pero yo recibo el don de la salvación. Yo creo en esta hora que Jesucristo es Señor y que tu Padre le levantaste de los muertos para darme salvación. En esta hora recibo el don de la salvación. Gracias porque tú me salvas, Padre, por fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si oraste esa oración conmigo y creíste en tu corazón y confesaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, la palabra de Dios dice que eres salvo. Bienvenido a la familia de Dios. Sí, bueno, no se me vaya. Quiero responderle algunas cositas más. ¿Qué sucede? ¿Cómo estoy seguro? Y hay personas allá afuera que ya han venido al Señor y han hecho la oración, pero no están muy seguros. ¿Cómo estoy seguro que soy salvo? Bueno, Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ya nos dijo la manera en cuanto a cómo podemos venir a él. Sí, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que he creído genuinamente y que he sido aceptado por Dios? ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo promete. Ahí él promete en su palabra que si tú le confiesas como Señor y Salvador de tu vida, que tú crees en tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, ahí dice serás salvo. Es una garantía. Otro texto que quiero poner en tu corazón es Primera de Corintios. Capítulo 12, verso 3, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Quiere decir que si tú le has dicho a Jesús en esta hora, tú eres mi Señor, es porque el Espíritu Santo te lo ha permitido. Y eso dice que eres ya salvo. Sí, aquí hablo más en este libro, descárgalo, ahí está debajo. Cómo se puede uno, cómo puede uno saber si, 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 cómo funciona esto sin haberme lo yo ganado por mis propias fuerzas. Aquí hablo de todo, de todo lo que dice la Escritura sobre eso. Y también hay un capítulo aquí que es el capítulo 4, dice ahora que estoy en Cristo, ¿qué hago? Bueno, el Señor nos llama a ser discípulos y cómo soy un discípulo de Jesús. Aquí yo te indico en cuanto a cómo dar esos primeros pasos. Y aquí te doy algunos consejos también en cuanto a cómo comenzar a leer la Biblia, cómo empezar a hablar con Dios, cómo comenzar a establecer una relación, una conversación con Dios por medio de la oración, cómo asistir a una congregación, cómo congregarme en un lugar donde se hable. La palabra de Dios y donde yo pueda crecer junto con los otros hermanos que son seguidores de Cristo. También hablo del bautismo en agua como un testimonio público de estar en Cristo Jesús y cómo comenzar, comenzar a leer la Biblia y crecer en sus caminos. Toda esa información está en este libro. Ahora que estoy en Cristo, totalmente gratis, recibelo. Ahí está debajo la información. Espero que sea de bendición. Esto es importantísimo. Todos los videos que yo hago cuando hablo de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, de todas las cosas que Dios nos ha dado. Quienes somos en Cristo? Todo eso. Cada vez que yo digo los que están en Cristo o si estás en Cristo, me refiero a quien ya está en él. Y si tú no estabas en él, ahora te puedes contar como un hijo de Dios. Como parte de la familia de Dios y como también poseedor de todas sus promesas. Bendigo tu vida. Estamos en contacto. Estamos conectados. Y seguimos adelante. Otra vez bienvenido y bendiciones de lo alto. Para más información, visítenos en japérez.com ¡Suscríbete al canal!